No basta la llave, te destruye más, tienes que perder el piso para el nada, siempre muy cansado Abre el sol, mi fiesta, muere el techo y cobre esta fiesta, teniendo tu vida, una miseria y fiesta Abre el sol, mi fiesta, levantar el canto de mi acción, me tiene piso teado, me está muy consolado Abre el sol, mi fiesta, muere el techo y cobre esta fiesta, teniendo tu vida, una miseria y una miseria y una miseria No hay personas bien en un equipo estado de pobresa, no tiene dificultad, hay una mejor forma de vida El ser humano se ha preocupado tanto, no lo haría explotar, ya no lo haría, no se dé la verdadera sonora de la vida